Pero, 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 ¿qué es esto? No puede ser otro hacker, loquito, no Uy, amiguitos, me voy a enfrentar cara a cara con el hacker Así que esto se va a poner un poquito complicado Por lo tanto, tienes que dejar tu corazoncito verde y tu like para la buena suerte Ahora sí, que comience el PvP No mire, chiquita, esto se va a poner fe Ok, amiguitos, ahorita mismo me encuentro atirizando aquí en Catalystigo Así que hay que tener mucho cuidadito porque tenemos cuatro enemigos aquí arriba ¡Yo por ahí no paso! Oh, no puede ser, no puede ser Vamos a atirizar aquí en esta casita, ¿eh? Ay, loquito, que tenemos un enemigo ahí en la casita L Mucho cuidado, por aquí tenemos la katana Perfecto, tenemos un M4-1 Y el primer enemigo se va pa'l picho, ¿eh? Me intentó hacer la amigación, pero lo siento a mi amigo Uy, tenemos un... No, 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 curale, curale Ay, loquito Ay, mi madre, padre de cielo, que estás en el nuestro, ay, Dios mío No, este tiene doble vector Ay, no puede ser, curale No, 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 loquito Uy, 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 no me ve de vida, no me ve de vida Ay, Dios mío Me voy a morir Recogemos este chalequito y para el segundo piso Ay, no sé cómo sobreviví a esa batalla intensa, pero sobreviví Estamos vivos, ¿eh? Estamos vivos Vamos a cubrirnos con las habilidades acá porque no tenemos ningún botiquín Y mucho cuidadito aquí, ¿eh? Mucho cuidadito porque a lo mejor debe estar por aquí viniendo un enemigo A ver, vamos a revisar el lugar Uy, se está enfrentando el boxito con la chacalita, ¿eh? Por aquí tenemos la N-94 Y aquí está la chacalita Miren esa tramposita A ver, no, no, no No, le apunté mal Bueno, bueno, bueno Por aquí tenemos al enemigo, ¿eh? Ay, ay, ay Este tiene que ser mi... No, me lo robó esa ratita No, 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 no Bueno, bueno, tenemos que irnos porque no tenemos ningún botiquín Así que nos retiramos de aquí, ¿eh? Nos retiramos de aquí, amiguitos Uy, loquito Por poco y peor de la partida, ¿eh? Bueno, nos vamos por aquí porque por aquí vi un botiquín, loquito Uy, uy, uy Este tiene que ser mío, ¿eh? ¡Claro que sí! Mío, 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 mío Listo, me lo llevo Ahora sí, nos vamos de este lugar Y no voy a disparizar los dos botiquines que tengo ahora Porque puedo utilizar la habilidad de K Y así curarme más rápido Pensar correcto es lo que hago Entonces ahorita, amigo Nos vamos a concentrar y ir para allá por el almacén Pero con cuidadito, ¿eh? Estar atentos porque dejamos a un enemigo vivo Así que tarde o temprano ese enemigo nos tiene que capturar Y cuando nos intente capturar Lo mandamos para el piso, loquito Como tiene que ser Bueno, nos vamos para arriba Vámonos, 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 vámonos Tenemos que irnos lo más rápido posible Uy, tenemos un enemigo por aquí A ver, ahí, ahí, ahí Uy, tenemos otro por acá Pero no hay salió ese tipo ¿De dónde salió ese tipo? A ver, lo tenemos aquí Bueno, bueno, bueno Necesito un arma de... Va de nuevo Bueno, necesito un arma de SMG Uy, por aquí tenemos la nueva arma Perfecto, me la llevo, loquito Uy, uy, uy Me llevo las baliñas y ahora sí Vamos a competir con ese enemigo Vamos a competir con ese enemigo Lo tenemos aquí, a ver Uy, uy Que me dispara, ¿eh? Que me dispara A ver, loquito Lo tengo, lo tengo, lo tengo un tiro, ¿eh? Lo marqué, lo marqué, lo marqué Ay, ay, ay Ese tipo tiene que ser... Pero, pero, ¿cómo? ¿Pero quién me lo robó? ¿Cómo? A ver, ¿quién de ustedes fue? Tranquilo, hombre Tranquilo, tranquilo Tranquilo, hombre El que lo hizo dispare ahorita mismo No, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Con M24 Es un francotirador Miren, pero, pero, pero ¿Qué es esto? No puede ser otro hacker, loquito No ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Pero qué está pasando últimamente con Free Fire? O bueno, ¿qué está pasando conmigo? Que me topo... Uy, loquito Se mató uno Y al parecer está habiendo otro, ¿eh? Al parecer está habiendo otro No me digas que hay un camperito ahí No, no, loquito No me lo vayas a matar, ¿eh? No me lo vayas a matar A ver, ¿qué está haciendo? Uy, se mató uno Ah, no, 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 no Se cubrió, se cubrió Bien hecho, crack, ¿eh? Bien hecho Ah, Rosy, me agrada este chico Ese es mi ídolo Ese es mi ídolo Todos dejanos su like ahorita mismo Para darle todas las fuerzas de enemigo que se cubrió, ¿eh? A ver, loquito No, 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 no Pon para el loot Uy, uy, uy Que lo está localizando, ¿eh? No, loquito Se lo mató Ahí, ve Tenemos al camperito ahí No Adiós, chimuelo Me lo mandaron para el piso Bueno, loquito Oficialmente tenemos aquí al cazacamperitos Y, guau, ¿qué está haciendo? No me digas que desde esa distancia va a disparar Ay, me asusté, ¿eh? Uy, se teletransportó Se teletransportó, loquito Guau, eso fue muy rápido, Scooby Y ya lleva 13 kills con 3 likes A ver, ¿qué está pasando? ¿Quién le dejó su like ahí? Opa, se hizo un asesinato monstruoso Ah, pero con hacks cualquiera Cualquiera lo hace con hacks La verdad, las cosas como son Bueno, algo peculiar este jugador que se llama Sapo Qué nombre tan raro, ¿eh? Bueno, ¿pero qué está haciendo? Se está teletransportando, ¿eh? A ver, se quedó bugueado Se quedó bugueado A ver, ¿qué pasó con el hackeriño este? Uy, mírenlo, mírenlo Parece que se le acabó la munición a sus zapatos voladores Vamos a ver qué es lo que hace A ver, ay, ay, ay Solamente quedan 7 vivos, ¿eh? Esta tenía que ser mi partida, sí o sí Pero lamentablemente otra vez Este hacker tramposeño me mató, loquito Y el día de ayer también en el video anterior Me tocó un hacker No, no Vaya, que últimamente he tenido muy mala suerte Pero este tipo es el Rayo McQueen No, no, ¿qué digo? Es el Sony 2 porque corre demasiado rápido A ver, a ver, a ver ¿Se está curando? Nunca había visto un hacker curándose, ¿eh? Porque mayormente ellos no necesitan los botiquines Ya que ellos matan de un solo disparo en la cabecilla Y parece que detentó un enemigo, ¿eh? Uy, loquito, vamos Ay, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy apoyando al hacker, más bien Vamos, boxito, que está en la pared Tú puedes, ¿eh? Puedes matarlo, puedes matarlo, loquito Sí Como si estas cosas pasaran Si lo matas te dejamos su like Ay, lo hizo Lo hizo Mató al hacker Mató al hacker este boxito No me digas que también es hacker, ¿eh? No me digas que también es hacker No me lo creo No me lo creo A ver, a ver, a ver Creo que no es Creo que no es Así que vamos a dejaros su like Porque cumplió con el reto, loquito Logró matar al hacker ¡Wow! Este muchacho me llena de orgullo ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Bueno, se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué les parece si invitamos al hacker a un PVP? ¿Tienes idea de lo peligrosa que puede llegar a ser esa técnica? A ver, vamos directamente al lobby Medio segundo después Bueno, mis panitas Acabo de crear una sala Porque el hacker está en línea Miren, lo tenemos aquí A ver, ¿dónde está? Aquí está, loquito Lo invitamos Y vamos a ver si nos acepta la solicitud ¡Uy! Lo aceptó, lo aceptó, lo aceptó Vale, vale, vale Vamos a confirmar que todo está bien Perfecto, ahora sí Vamos a hacer su go ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Uy, amiguitos Me voy a enfrentar cara a cara con el hacker Así que esto se va a poner un poquito complicado Por lo tanto Tienes que dejar tu corazoncito verde y tu like Para la buena suerte Ahora sí Que comience el PVP ¡Ay, no! No puede ser ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Vale, amiguitos Nos encontramos aquí En la primera ronda con el hacker La verdad que estoy un poquito nervioso Y un poquito asustado Porque no sé qué hack va a utilizar en esta rondita Puede utilizar el hacker de teletransportación El devolador Así que vamos a estar atentos, eh Vamos a buscarlo A ver, no lo veo en el aire Ni lo veo atrás ¿En dónde podría estar, eh? Nos vamos por aquí En esta casita marroncita Y nos vamos para allá, eh Hay que ir con cuidadito ¡No! Pero Pero ¿De dónde me disparó que no lo vi, eh? Miren Pero esa ratita, loquito ¡Te pasas, amigo! ¡Te pasas! Vale, vale En la primera ronda empezamos muy mal Así que en esta ronda tenemos que estar preparados Vamos a comprar una arma de larga ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? No compré para el club Hoy está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? Ok, amiguitos Tenemos que jugar con estrategia El enemigo de estar por ahí arriba volando Así que nos dos nos vamos por aquí Subimos por aquí Listo, listo, listo Y no veo al enemigo A ver, nos escondemos aquí Y nos protegemos Mírenlo, ahí está arriba Ay, pero qué ratita Miren hasta dónde ha llegado Ah, no, es el aido ¡Ay! ¡No, loquito! Me distraje No puede ser Pero miren No, no ¡Ese sujeto me las pagará! Ok, tercera ronda, papus Y esta vez vamos a ir al rucheo, ¿vale? Vamos a comprar nuestro chalequito Nuestro casquito La para el glue Y vamos a ir con la MP5 Porque con la MP5 yo pego durísimo ¡Uy, sí, claro! Listo, en esta ronda vamos a ir con cuidado Así que vamos a poner para el glue Cada vez que avancemos, ¿ok? Ponemos para el glue por aquí A ver, a ver ¡Uy, ya lo vi! Ah, no, es el aido Es el aido Ay, es que me confundo Me confundo, loquito Porque el enemigo Bueno, el hacker Puede volar Así que me confundo con el aido Bueno, bueno, bueno El enemigo debe estar por aquí cerquita Vamos a buscarlo Tenemos que al menos ganarle una ronda No hay que permitir que nos mate tan fácilmente Miren, está ahí en el techo Listo, muy bien Hacemos la 3 de 14 Ay, no puede ser No puede ser Pero medio me asumé Pinche sapo Me las vas a pagar Ok, ok, ok En esta ronda vamos a pensar bien Así que vamos a comprarnos un francotirador Y vamos a dispararle desde lejos, ok Compramos nuestro chalequito Nuestro casquito La pared glue, por supuesto Y vamos a comprar la AWM Y también vamos a comprar un MP5 Por si nos lo topamos de cerca Ahora sí, amiguitos Estoy más que listo Vamos a pasar por aquí el MP5 Y el enemigo está disparando por la parte de allá Mírenlo Ok, me está como que avisando ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Creo que está ahí Por, por Ah, ya sé ¿Dónde está? Mírenlo, está arriba ¿En serio? No me digas ¿Cuánto se los aseguro que está arriba? Mírenlo A ver Bueno, bueno Mis cálculos fallaron Porque no lo encuentro Ah, no, sí está arriba Mírenlo, mírenlo, mírenlo Pero qué ratita Ustedes mismos lo vieron Así que todos dejarnos sudar ahorita mismo Porque le vamos a dar todo Todo rojo, eh Ay, ay Que la fallo, que la fallo Tenemos que apuntarle bien Uy, es que ese tipo me da miedo No puedo ni asomarme No, 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 no Uy, lo tengo, lo tengo No Se lo dije Ese tipo ya me tenía en la mira Si no que se hacía el boxito ahí Eso sí que es feo Bueno, amiguitos En esta ocasión Tiene que comentar ahorita mismo Un corazoncito azul Porque se viene la transformación Muy bien Ya nos compramos lo necesario Y ahora sí Transformación Ahora sí Vamos directo a la batalla Porque yo seré el que acabe con ese hack A ver ¿De dónde está el enemigo? A ver, loquito Ok, voy a hablar bien A ver, a ver, a ver Tenemos el enemigo aquí cerquita Mírenlo, mírenlo, mírenlo Al parecer no está volando en esta ocasión Perfecto Creo que me viene el rocheo Ay, ay, ay Por fin se dignó a pelear contra mí A ver, loquito Le apuntamos en la cabecilla Ay, que si le doy un rojizo Me autofericito A ver, loquito Uy, uy, uy Pero no se murió No se murió Le vimos en la cabecilla Le rompimos el casco Está un tiro, está un tiro, amiguitos Ahí, ahí Todos dejando su like ahorita mismo Porque se viene mi primera ronda a ganar No Primera sangre Se cancela todo A ver, a ver, a ver, zapito En esta ocasión Ya me voy a poner con mi traje El criminal amarillo Y ahora sí, hermanitos Vamos a ir con todo Bueno, atentos Según mis cálculos Debe estar por ahí arriba A ver, loquito Debe estar en un lugar arriba Porque este tipo vuela Así que con cuidadito Mírelo, mírelo Está subiendo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi A ver, le disparamos Vamos Lo tenía en la cabeza No Lo tenía en la cabeza Un segundo más Y lo mandábamos para el piso No puede ser Nos ganó una vez más Ese zapolio Y nos está dejando Siete a cero Vaya que tal humillación, amiguitos Perdón por no ser tan pro como él Bueno, él es caje Pero es imposible de matarlo Yo estoy dando todo lo mejor de mí Pero ese tipo Me sigue dando disparos en la cabeza O sea, ningún tiro falla Y peor que vuela Ay, no, es que ese tipo Es un pajarito Un pajarito loco Bueno, bueno, bueno En esta ocasión Vamos a jugar con estrategia Y andamos con la grosa Ay, ay, ay Cayó el hidro Pero no hay que caer en la tentación Tenemos que irnos por aquí Cada vez que nos movamos Vamos a poner una pared glue A ver, ese enemigo Debe estar por aquí cerquita O debe estar en el cielo Tenemos que estar atentos Miren, ya me avisó Donde está Ay, ay, ay Ponemos por aquí Una pared glue Uy, uy, uy Lo tenemos por aquí, eh Lo tenemos por aquí A ver, ¿en dónde está? No lo veo, eh Ah, miren Está en el suelo Perfecto, perfecto Ahora sí ese tipo ya perdió Al menos me voy a ir Con una ronda ganada A ver, loquito Lo tenemos aquí Vamos con cuidado, eh Con cuidado Porque si nos asomamos Un poquito más Ese tipo nos da en la cabecilla A ver No, 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 no ¿Qué debería hacer, muchachos? ¿Qué debería hacer? Tengo miedo, tengo miedo Y estoy muy nervioso Porque nunca he tenido un PvP Así como este Y se los juro Que es bastante complicado No sé si ustedes alguna vez Se enfrentaron a un hacker En un PvP Pero cuando se enfrenten a uno Van a ver que es demasiado difícil Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Porque esto es demasiado difícil, amiguitos Tengo un poco de miedo Estoy esperando que el enemigo Aparezca por aquí Y ahora sí lo Mírenlo, mírenlo, mírenlo Lo tenemos aquí exactamente En esta cajita roja A ver, a ver, a ver Quiero acercarme un poquito para allá Pero, ay, no puedo pasar Bueno, 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 bueno Se me ocurrió una idea Vamos a subirnos por aquí Vamos a saltar rápido No, no Pero yo me agaché No, no puede ser Me ganó Me dejó 7 a 0, amigos Oficialmente Hemos perdido con el hacker Lo siento, amigos No pude contra él Bueno, amiguitos Antes de despedirme Quiero mandarle un fuerte saludito A José Navarro También le mando un saludito A José Miguel Arellano Y por último Le mando un saludote A Elmi345 Así que si quieres que te salude En el próximo video Comenta ahí abajito En el comentario fijado Los primeros en comentar Siempre salen Ahora sí Les recomiendo cualquiera De todos los videos Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao